... ...el proyecto Birding Sevilla es un proyecto que está promovido por la Diputación de Sevilla... ...y se realiza en toda la provincia de Sevilla... ...en cada uno de los ecosistemas más emblemáticos... ...de la provincia de Sevilla... ...por una parte tenemos Doñana, donde estamos ahora mismo... ...un gran atractivo, atractivo ornitológico sobre todo... ...porque Birding Sevilla es como una traducción que podemos... ...para que nos entiendan los españoles que algunos no hablan inglés... ...pues como pajareando por la provincia de Sevilla... ...o sea, visitando zonas de interés ornitológico... ...ornitológico es interés de especies de avifauna sobre todo... ...y de especies más interesantes... ...algunas que están en peligro de extinción... ...algunas que están más amenazadas... ...sobre todo son especies que en otros sitios del mundo... ...en otras partes de Europa no se suelen ver". Dentro del turismo ornitológico hay diferentes paquetes... ...diferentes rutas que podemos hacer... ...desde un día hasta una semana de duración... ...pasando por dos días, tres días... ...también podemos concertar tours fotográficos también... ...de naturaleza, sobre todo enfocados al turismo de ornitología. Pues desde aquí desde Doñana animar a la gente... ...a que visite los espacios naturales protegidos... ...que tenemos en la provincia de Sevilla... ...que son rutas guiadas con expertos profesionales en ello... ...y con alojamiento y acondicionamiento... ...para todo lo que necesiten los visitantes... ...que quieran ver toda la provincia de Sevilla".